esta melodía una melodía ¿por qué voy a hacer la oficina? Sería noche que perdí Se los días siguieron Y acabó tu decisión No te sigo sufriendo Sabes que lo siento Ya sé que no hay explicación Pero si no, si no, si no Pero no, no me olvidas De que nadie es lo que yo No, no puedo más Ya sé que no hay explicación Ya que es lo que me equivoques ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se me dice? Si deseas tu noche no está tanto por ti te voy quizás aquí pueda dormir es mi sol se me dijo si no me lo has me lo he hecho con mi mundo voy a quedar por ti te lo sigo digo pero te lo sigas te lo sigas te lo sigas te lo sigas en un día no puedo más no puedo más quiero más sufrir y estoy y estoy aquí voy a dejar por ti ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es chau que era sin в goddess te lo stopped DNS Pero a few times der Spoilers Tranquilas, casi cambias de orgullo Tranquilas, no me puedo amar Quieres que se diga por la fronquilla que estoy contigo Por lo que hago, por lo que hago dos días Quieres que se diga por la fronquilla que estoy contigo Por lo que hago, por lo que hago dos días Quieres que se diga por la fronquilla que estoy contigo Por lo que hago, por lo que hago dos días Quieres que se diga por la fronquilla que estoy contigo Por lo que hago, por lo que hago dos días Quieres que se diga por la fronquilla que estoy contigo Quieres que se diga por la fronquilla que estoy contigo Gracias Gracias